¿Estás conmigo? ¡Sí! Ok, parece que están conmigo. Nos pues, así canta Sanseño. Quiero una chica, quiero volar, quiero que sea muy especial, quiero que sea papá. Quiero una chica, quiero un día, quiero una mujer que sea muy especial, quiero que sea papá. ¡Sí! 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 ¿Lo escucháis? ¡Están conmigo! ¡Sí! ¡Están conmigo! ¡Sí! Ok, parece que están conmigo. Nos pues, así canta Sanseño. Quiero una chica, quiero volar, quiero volar, quiero volar, quiero volar, quiero volar, quiero volar. Quiero una chica, quiero una llave, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una mamá que me sea mamá. y no diga que no, 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 que... Ya me diga, le volte, 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 por eso la quiero, pa' que no seas... Como a inspirar, a improvisar aquí en Tarima y puede salir muy bien o muy mal. Pero no podemos hacerlo hasta que no estén las luces prendidas todas. ¡Gracias! Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río, por usted me he buscado mi lío. Quiero que me abrace en Bogotá en la noche y frío. ¡Hola a ti, mi chica ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!